Estas perras, como tienen el control con el veterinario, si están bien saludables, tienen todas las inyecciones, cada tres meses les doy las pastillas para desparasitarlas, la alimentación, siempre es muy buena, porque comen bastante pollo y pescado, ahorita les podría pagar a alguien si me encuentro una garrapata o una pulga a estas perras, aquí ve, eso, allá. Allá mire, allá mire, eso, mire la cámara, ya finalizamos, dígale, me sienta limpia, diga. Bueno amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión voy a compartirles, este, como bañamos a la cora. Bueno, como las baño siempre, verdad, las perras. Y en esta ocasión voy a darle un baño a la corita, a la perra de la casa. Ya muchos la conocen, verdad, las dos perras que tenemos aquí, la milana y también la cora. Y en esta ocasión voy a darle un baño a la corita. Y quise aprovechar para grabar y platicar un rato con ustedes, amigos. Así que, primeramente les pido que le den like al video y que dejen muchos comentarios, cualquier pregunta, saludos, lo que sean. Ya saben de que ahí vamos a estar los leyendo y les vamos a estar respondiendo también. Jodita, vení. Vení. Te voy a poner la cadena. Porque no te me vayas a ir. Te lo voy a dejar flojita la cadenita. Y me la voy a poner aquí en el pie. Para que no te me vayas a ir. Vale. A ver si corta. Yo tengo otro. ¿Este para este lado? Es muy flojo. Este para acá. Estas perras no las baño muy seguido. A veces las baño una vez por semana. O a veces las dos semanas. Dependiendo. Cómo se sientan. Pero creo que hoy sí es necesario que estén en baño. Porque ya se derecha. Primero vamos a empezar. Dándote. Una mojadita. Una mojadita. Una mojadita. Cerca un poquito aquí. Eso, Torita. Ahí tienen que les ponen unos tapones acá en el oído. Pero ahí solo le pongo la mano aquí para que no le caiga. Vení. No, ella tapa con la boqueja. Espérate. Espérate, no se la da el agua. No se de que no te gusta. ¿Está siguiendo? No, no. A mí no me gusta. Es bien. Eso. Ya cuando sientas los fresquitos ya se queda quietecita la corita. Esa carita. Ahora vamos a pegar la primera enjuagadita con este shampoo. Shampoo campeón. Shampoo. Shampoo. Esa carita. Esa carita. La primera enjuagada. Esta perra aquí casi no se enchuga mucho porque como pasan más que todo acá en el sementado. A veces les da por andar escarbando pero nada más que se enchuga mucho. Y como no andan en la calle también con otros perros. Por eso es que se ven así bien saludables pues porque estas perras como tienen el control con el veterinario. Si están bien saludables. Si están bien saludables. Tienen todas las inyecciones. Cada tres meses les doy las pastillas para desparasitarlas. La alimentación siempre es muy buena porque comen bastante pollo y pescado. Es lo que más comen pollo y sardina de ese pescado que viene enlatado. Este casi no te va a hacer mucha espuma porque como andas bien mantecosa. Mantecosa. Nadie tiene valor de jugar las de a la coja. Las patas si las andan bien suyas. No. 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 Ah. No. no es que no llora, es que le gusta después del baño pega unos sueños tan, pero tan que si se relaja listo corita después vamos con la otra hay otra cosa fíjense amigos, que estas perras no tienen ni una ni una, pero ninguna garrapata, ni pulga porque se le da una pastilla esa pastilla les dura aproximadamente unos 3 a 4 meses que andan libre de pulgas y garrapatas es muy recomendable la verdad esa pastilla lo único que si es bien cara amigos porque más que cada vez va subiendo más de precio la primera vez que le dimos esa pastilla de estas perras costaba 30 dólares cada una hoy ya anda costando 35 dólares cada pastilla vaya curita ahorita les podría pagar a alguien si me lo encuentro una garrapata o una pulga a estas perras y si no le encuentran lo que yo estaría dispuesto a pagar me lo tendrían que pagar a mi ahí ve a quien quiera apostar conmigo yo quiero piso vaya apostemos pues apuesto a que no me le hayan ni una pulga y garrapata ahorita está lambiendo pero está lambiendo lo que está mojada porque está mojada es bien cara esa pastilla que le ponen pero vale la pena si hombre ayúdenme ahí para mientras le doy esta segunda enjuagada pónganmela ahí vaya miren aquí ya le di ya le di la segunda enjuagada con con el jabón bien suavecita le queda el pelo el pelaje que babesito tenés el pelo corita bueno pues vas y corita bueno pues vas hacete para acá hacete para acá ahí 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 está quieto entonces queda vamos a sacar toda la espuma fíjense que lo bueno de esa pastilla que es para las garrapatas y las pulgas que también les dejan de botar el pelo ustedes saben que todos los perros siempre botan el pelo entonces esta amigos esta es la pastilla se las súper recomiendo pero cuando andan infectadas con bastante garrapatas y pulgas si botan bastante pelo todos los días porque como los insectos le dañan la piel le dañan el cuero cabelludo entonces por eso es que es buenísima esa pastilla la verdad yo la recomiendo mucho porque no no tengo a la mano ahorita el nombre pero si la encuentro voy a dejar la imagen de la presentación de la pastilla la voy a dejar en una imagen en este video para que todo aquel que quiera dársela a sus mascotas para eliminar completamente tres meses incluso cuatro meses les puede hacer efecto la pastilla a las mascotas es para perros entonces la voy a dejar ahí para todo aquel que quiera comprarla se la super recomiendo que la compren y se la den en cualquier comida se la pueden dar a los perros y me van a contar el resultado hace un aspecto pero contundente lo único que les digo es que si es cara porque vale más de 30 dólares una pastilla vale más de 30 dólares pero vale la pena voy si corita ya ni se mueve la corita está relajada mira ya le cae vaya vaya cora voy si voy si sacudite sacudale sacudale eso otra vez sacudale otra vez sacudale sacudale dale sacudale sacudale se cuida corita vamos a finalizar el video para mientras la seco aquí lo que hago es limpiar por dentro de las orejas con un trapo y en eso termino de secarla y ya queda y ya queda la corita lista para andar limpia va corita eso corita cora vaya vamos a despedirlos del video aquí 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 ven eso allá allá miren allá miren eso miren la cámara finalizamos dígale me siento limpia diga miren la corita miren está gorda ven miren esta perra amigos miren que gorda ven así limpia así para ganas de abrazarte esta perra está gorda amigos a pesar de que está bien vieja adivíneme cuántos años tiene la cora amigos esta perra tiene 11 años y meses ya va para los 12 años esta perrita miren que le echa de verde de tan cuidada que la tenemos ¿verdad corita? tan linda la corita bueno pues amigos hasta acá voy a dejar el video cuídense mucho y ya saben cuiden respeten y amen los animales se les quiere mucho